La Plaza Santa Catalina de la Rueda, en los aledaños del campo de Ifiori Romano, toma el nombre de la iglesia homónima que la preside, un templo dedicado a la Santa de Alejandría que fue martirizada en el siglo IV por no haber renegado de su fe cristiana. El emperador Maximiano decidió que debía ser molida por una rueda dentada con afiladas cuchillas, pero milagrosamente el instrumento de tortura se rompió al tocar el cuerpo de Catalina, que salió ilesa. Obstinado en su ejecución, Maximiano estimó que al final la mártir fuera decapitada. En su plaza de Roma pocos recuerdan la macabra historia de la famosa Santa de Alejandría. Para muchos vecinos se ha convertido en la Plaza del Café Perú, una institución del barrio que gracias a las nuevas permisiones pandémicas del ayuntamiento ha colocado algunas mesas en el exterior para beber unos sprits antes de que llegue el toque de queda que mañana se pospone a medianoche. Pero Roma es una ciudad de tradiciones. La mayoría de sus jovencísimos clientes siguen prefiriendo la copa en mano entre corrillos y carcajadas. Es lo que los italianos llaman Pietro y sus amigos, algunos sin cumplir los 18, tienen un motivo para festejar. Por la mañana les han puesto la vacuna, como al resto de estudiantes en la región del Lacio que este mes harán la selectividad. ¿Qué cómo lo llevamos? Bo, dicen, levantando los hombros. La COVID al principio fue guay, porque estuvimos tres meses sin hacer nada. Ahora se nos ha hecho más duro, confiesan. La postal del Café Perú no es un caso aislado. La capital italiana comienza a dejar atrás los días de silencio y poco a poco está despertando del letargo pandémico. El centro histórico de la ciudad, uno de los más extensos de Europa con 1.300 hectáreas solo dentro de las murallas aurelianas es tan grande como la ciudad de Viena ya recibe los primeros visitantes y han reaparecido muchos bares y restaurantes, cerrados durante meses. En el Trastevere hasta allá ha sido ya inaugurado el cine de verano. La Fontana di Trevi es el mejor termómetro de la recuperación. En los más duros días de marzo del 2020 apenas era contemplada por un puñado de afortunados vecinos. Ahora cada mañana son más los turistas italianos y extranjeros que deambulan frente al monumento comisionado por Clemente XII a Nicola Salvi. Todavía se puede cruzar la plaza sin tener que pedir permiso, pero aprovecha, que queda poco, aconseja un camarero de un restaurante cercano. En abril del año pasado Roma estaba tan desierta que la única vida en Plaza Nabona era la hierba que se abría paso entre los adoquines. Ahora han vuelto hasta los vendedores ambulantes de bolsos de imitación y cachivaches de juguete. La plaza ante el Panteón ofrecía una imagen de una belleza solitaria sobrecogedora. Hoy solo faltan por volver los carros de caballos. En el cercano San Teustaquio, un templo cafetero, lugar de peregrinación para romanos y turistas, es ya difícil lograr una mesa en el exterior pese a los precios prohibitivos de su servicio en la terraza. Desde hace un mes hemos retomado la actividad. Vienen italianos pero también extranjeros. Acabo de servir una mesa a tres personas que venían de Georgia, EE, UU, celebra Fabio Boni, 11 años trabajando en este establecimiento emblemático. El cambio es notable. En el centro de Roma, sin los turistas, el 85% de los paseantes entre semanas son trabajadores de las oficinas cercanas. Con el teletrabajo, llevaban desaparecidos más de un año. Sin embargo, queda mucho tiempo para ver las masas de antaño. De los 1.250 hoteles que hay en la ciudad, 700 siguen cerrados. La pandemia parece haber sido solo un paréntesis para los problemas de limpieza o transporte público que azotan la ciudad. Desde hace unas semanas las gaviotas que merodean por los alrededores del Tiber están más tranquilas. Durante el confinamiento se volvieron unas aves temibles, hambrientas por la falta de basura que rapiñar, devoraban animales muertos. La basura ya vuelve a rebosar los contenedores. Esta semana se ha incendiado el enésimo autobús ante el Ministerio de la Defensa. Es un fenómeno recurrente por la vejez de la flota. Entre el 2018 y el 2019 se quemaron casi 40. La pasada, un enorme socavón en el suelo engulló dos coches en Torpiñatara. Preferiría que se hubiese aprovechado este tiempo para hacer obras de manutención urbana para encontrarnos una ciudad mejor. Por desgracia, el transporte público sigue sufriendo, ha vuelto el tráfico porque la gente prefiere desplazarse en coche o moto, y quizás se ha perdido la ocasión de mejorar la ciudad mientras estaba dormida, lamenta un romano con autoridad, el exministro Francesco Rutelli, alcalde de la ciudad entre 1993 y 2001, los vecinos del centro histórico piensan lo mismo. Vincenzo e Irene, dos jubilados, acaban de cumplir el sueño de su vida. Hace dos meses abrieron un anticuario en Vía de Iván Chinuobi, por donde pasaba la Vía Papal, la cabalgata del Papa subido en una mula blanca, símbolo de pureza, para tomar posesión como obispo de Roma. Han recopilado tesoros de una vida visitando ferias de arte por el mundo y ahora los ponen a la venta. Lo que no está mal, confiesan, es que muchos de los sitios que han cerrado eran tiendas de souvenirs cutres y restaurantes malos para turistas. Los buenos siguen abiertos, aseguran. Ellos han podido descubrir a los romanos que viven perenemente en su barrio, plagado de pisos turísticos. Conocimos a la señora del piso de enfrente cantando. Ahora somos amigos, sonríen. El escritor Nicola Lalloya, autor de los casi tres millones de habitantes de Roma están llamados a las urnas en octubre. Unas elecciones en que la alcaldesa, Virginia Rayi, del Movimiento Cinco Estrellas, parte como favorita, pero porque el resto de partidos o ha tardado en elegir un candidato o no lo ha escogido. La sensación es que Rayi, que iba a ser el aire fresco que proponían los ajenos al chismorreo de la precampaña, en la misma plaza de San Pedro que el Papa bendijo en soledad para pedir el cese de la pandemia en un. La sensación es que Rayi, que iba a ser el aire fresco que apúdense con los ajenos al chismorreo de la recopilidad. La sensación es que Rayi, que iba a ser el aire fresco que es 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 el aire fresco. Gracias por ver el video.